Hola, buenos días, somos TomTom, especialistas en tecnologías de localización y llevamos muchos años siendo colaboradores y socios de ESRI y estamos aquí pues apoyándoles con su tecnología y ofreciendo nuestros distintos productos, presentando los últimos productos que hemos desarrollado que están en nuestra plataforma TomTom MOOC Portal y bueno pues estamos encantados como todos los años de estar aquí y poder participar en las conferencias de ESRI.